Rolando, ¿cómo tomaste la noticia de que Marina no va a continuar en la radio? Y con tristeza, porque es una gran compañera, una número uno, una periodista que, como ya le he dicho yo muchas veces, es admirable, son las mejores periodistas de Argentina. La decisión de Marina de irse al programa la comentó conmigo cuando éramos novios en marzo. ¿Por qué ahora ella decide irse? Yo entiendo, por lo que ella me contó cuando habló con todos los compañeros, que es una cuestión profesional, que busca un crecimiento, Marina tiene todo para seguir creciendo hasta el mejor momento de su carrera, es inteligente, culta, informada, no estoy descubriendo nada nuevo, es divertida, entretenida, cualquier programa querría tenerla y por eso estoy seguro que va a ser un suceso donde vaya. Pero sabés que en este momento que tomó esta decisión y tomó trascendencia esta noticia, había rumores de que era por lo que había pasado en los Martín Fierros. Mirá, los rumores corren por cuenta de quien los dice. Para el momento los Martín Fierros no estábamos de novios y no estamos de novio ahora, y yo no sé por qué toma la decisión ahora, ella lo que nos comunicó a todos es, me voy por motivos profesionales porque quiero seguir mi carrera en un lugar donde tenga más espacio, o en otro lugar, no fue específica sobre lo que iba a ser. No me pare para hablar de mi relación con Marina, que tiene que ver con la intimidad de Marina y mía. Si quieren que hablemos sobre por qué Marina se va a ver a la radio y cómo me siento, yo me siento triste y cómo me sentiría triste con la pérdida de una compañía valiosa, con además tu vínculo muy importante. Gracias. 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 Gracias.